1, 2, 3 y 1 Disidente, soy disidente Que le den al jueputa al presidente Que le peten, que le den A la rata de dos patas y a su chepa prominente Disidente, yo soy disidente Que le den bien al jueputa al presidente Que le peten, que le den Y de paso también al traidor de residente El lenguaje es tramposo y te engaña Políticos pomposos emplean sus mañas Te dicen que por ser de un colectivo Eres alguien muy especial Más suben tus impuestos, para eso eres igual De vulgar que un hetero cisgénero como yo Que me van los chochetes y la birra en taberna Andercal y fascista me llamarás, ¿cómo no? Si me siento en los bancos bien abierto de pierna Para que intuyas bien mis huevos como los que Le cuelgan al cartel del gran toro de Osborne Me importa mucho más la pensión de mi mamá Que pagas a vagos y a menas, perdón que no lo adorne Repudias tu cultura, tu patria y a tu gente Eso hacéis los parásitos, respijos, repelentes Se va el buenismo progre porque vives de tus padres Representas el occidente decadente Pero yo soy disidente, soy disidente Que le den al jueputa al presidente Que le peten, que le den a la rata de dos patas y a su chueva prominente Disidente, yo soy disidente Que le den bien al jueputa al presidente Que le peten, que le den y de paso también al traidor de residente No, 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 no Gracias.